El esfuerzo del siervo de Dios. El siervo de Dios debe ser esforzado. Esforzado en la obra de Dios, pero de una manera sabia. ¿Por qué? ¿Por qué? Digo de una manera sabia. Porque en Dios y para con Dios no hay engaño. Nadie puede engañar a Dios. Nadie nunca lo ha visto. Y la sabiduría de Dios sobrepasa los cielos. Y él conoce lo más íntimo del corazón del hombre. Eso lo se registra en el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 25 y en adelante. Lo único bueno y agradable cuando usted está trabajando en la obra de Dios es saber depujarse de sí mismo. Es saber trabajar desinteresadamente, sin esperar nada a cambio. Puesto que el Señor mismo, viendo el esfuerzo y la intención del corazón, ayuda al hombre y le facilita todas aquellas cosas que él necesita. Dios nunca llega tarde. Nunca llega antes de tiempo. Dios siempre llega a tiempo. Dios no tiene sombra de variación. Así como lo obraba en el Antiguo Testamento, así como obró en el Nuevo Testamento, así está obrando ahora en nuestras vidas, siempre y cuando nosotros... ¡Alabanza a Jesús! Siempre y cuando nosotros entendamos cuál es el llamado, cuál es el propósito, cuál es la intención de Dios para con cada uno de nosotros. ¿Es cuánto? Por favor, suscríbase a mi página, porque eso me corrobora a mí en el crecimiento y a avanzar. Dios me lo bendiga mucho.